No sé quién eres, pero sí que te encuentras ahí, en el hospital. En toda esta aventura que nos ha tocado vivir, no estás solo, no estás sola. Hay mucha gente a tu alrededor que quiere que todo esto pase pronto, que estés bien y que tengas mucho ánimo. El día que esto termine, ojalá te sientas libre y feliz. Sé muy fuerte, lucha para que todo quede en un mal sueño. Tienes a tu lado ángeles que os custodian con sus cuidados y con su amor. Y aunque no te conozco, te quiero y te siento porque sé que sufres. No estás solo, no estás sola. Todos estamos contigo, como el hermano, la madre o los abuelos que se abrazan. Cada mañana cuando llego a la unidad, lo único que quiero es preguntar a mis compañeras del turno de noche qué tal han pasado la noche todos. Lo que más me gusta es llegar y verlos a todos, ver que están todos los que estaban ayer y que han pasado buena noche. Juntos celebramos la más mínima buena noticia. Cuando pasamos a saludarles, a tomarles las constantes, a mirarles la saturación de oxígeno. Muchas veces decimos pues satura al 96% y el paciente nos dice y sin oxígeno y nosotras damos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.